Hoy en CDRAS nos venimos hasta Bepersa, concesionario oficial Audi, para testar un coche que es una auténtica leyenda, un icono de la automoción. Pero no lo voy a hacer yo, voy a acompañar a un conductor amante de los coches y a una referencia futbolística. De Bepersa estamos encantados, la verdad que muy contentos de poder contar con Iago Aspas como embajador de nuestras marcas, tanto Audi como Volkswagen, que son las que representamos en la provincia de Pontevedra. Y la verdad es que no se nos puede ocurrir mejor figura que tener vinculado con nuestra imagen, con nuestra marca, que Iago Aspas. La pasión que vive su trabajo, es la misma pasión con la que nosotros vivimos el nuestro, por la entrega que tiene, por la calidad y habilidad. Es decir, hay mil atributos que podemos comparar y que podemos vernos reflejados con Iago Aspas. También su humildad, su trabajo y claro que una cosa que a nosotros nos pesó mucho en tratar de llegar a este convenio con Iago Aspas es su pasión por los coches. Es un apasionado de los coches. Si digo que Iago Aspas es el buque insignia del Celta, pues si hacemos la misma pregunta de cuál puede ser el buque insignia en la marca Audi y en la gama RS, concretando más, pues casi todos nos iría a la cabeza el RS6. Y es el coche que le vamos a hacer entrega a Iago Aspas ahora mismo. Hay que ver Iago cómo te cuidan aquí la gente de Persa, ¿eh? Que no me puedo. Menudo carrazo que te han dado. Lobo con piel de cordero. ¿Y qué vas, a probarlo? Sí, monta y lo probamos. Hombre, ya sabes que aquí todo tiene que pasar por CD-RAS. Por eso mismo. Vámonos. Bueno, Iago, como decías tú, piel de cordero, corazón de lobo. ¿Cómo suena eso? A ver. La verdad que es una gozada este coche. Y además tú que eres un auténtico amante de los coches, ¿no? Sí, la verdad que siempre me han gustado muchísimo y bueno, creo que este es el coche perfecto para mí. Ahora que eres padre de familia numerosa, ¿no? Sí, por eso mismo. Creo que ahí atrás cogen tres sillas perfectamente y bueno, como dices, un coche para familia numerosa, grande, espacioso y bueno, con un buen motor. Y además un coche que tú por fuera lo ves y alguien que no entienda demasiado de coches es un coche que puede pasar desapercibido, ¿no? Sí, pasa un poco desapercibido. A ver, lo ves bastante ancho, pero bueno, creo que también el color elegido para esta unidad pasa un poco desapercibido en negro y ayuda bastante, sí. Bueno, pues vámonos a ver qué tal se comporta esto. Ya si eso la gasolina la pagas tú, ¿eh? Ya os pasaré loco. ¿Y tu pasión por el mundo del motor desde cuándo viene? Bueno, desde bien pequeño porque mi padre fue mecánico toda su vida y bueno, después el gusanillo de los coches más potentes me lo pegó mi hermano Jonathan que también le encantaban como a mí y bueno, creo que eso ya quedó en familia. Bueno, este coche te lo cede Bepersa que es concesionario oficial Audi, pero tú eres un amante del grupo VAC porque yo creo que de lo que conocemos más o menos de los coches que tienes, muchos de ellos, Porsche, este de ahora, el Golf, ¿no? Con el que empezaste yendo a entrenar a Madroa. Sí, desde que compré el Golf, la verdad que bueno, encantadísimo con él, desde el 2008 hasta el día de hoy, bueno, espero que me dure muchísimos años más y bueno, tengo también un Audi Q7, el Porsche, como bien dices, tengo un Lamborghini que pertenece al grupo VAC, bueno, el motor es el mismo de Audi y bueno, la verdad que encantadísimo, muy contento. Pero de todos esos, dime la verdad, tú ahora estás acostumbrado a coches muy premium, ¿no? Pero yo me imagino que en tu corazoncito el Golf es el coche especial, ¿no? Sí, ese no lo cambio por ninguno. El primer amor, el que siempre me ha encantado y bueno, ya llevo 14 años con él y espero que me dure muchísimos años más. Pero ni cambiarlo por una nueva generación del mismo coche. No, porque como te digo, siempre me gustó ese, es el que más me costó de pagar, por decirlo de alguna manera y bueno, le cogí muchísimo cariño y desde aquel hasta el día de hoy. Tú sabes que estamos acostumbrados en CD RAS a hacer pruebas, pero yo quiero que lo hagas tú. A ver, vamos a empezar, es muy fácil. Exterior, interior, motor y comportamiento. Vamos con el exterior. Cuéntame, ¿a ti qué es lo que te gusta de este coche? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues lo gordo que se ve, o sea, la anchura que tiene el coche y sobre todo esas aletas gordas que lo hacen un coche espectacular para mi gusto. Unas ruedas gigantes, o sea, creo que llevo una 22 si mal no recuerdo y bueno, bien las necesita para la potencia que lleva el coche. Un coche grande, es un coche largo, o sea, muy cómodo para moverse en ciudad, pero también muy espacioso, lo que repercute también obviamente en el interior. El poder llevar tres niños atrás creo que es indispensable para mí hoy en día y me lo hace usable el día a día. Oye, ¿cómo es eso de ser papá? ¿De familia numerosa? Pues bueno, a ver, quien te diga que donde caben dos, caben tres, para mí no ha sido así. A ver, antes, pues bueno, con dos niños como tenía anteriormente, pues yo me ocupaba de uno y la mujer de otro. Y bueno, con tres, con un bebé sobre todo, pues bueno, la mujer tiene que estar más pendiente del bebé y yo tengo que echar más mano de los otros dos más mayores. Pero bueno, Tiago ya me va a cumplir casi seis años y bueno, sobre todo para vestirse y tema duchas, pues bueno, ya lo hace casi todo y eso pues facilita el tema un poco más. Oye, y Tiago, ya que bueno, ya es así mayorcito, ¿no? Tiene seis años. ¿Ha heredado de ti esa pasión por el motor o no? ¿Le gustan los coches? Sí, sobre todo, pues bueno, como hablábamos antes, a él le gusta mucho el coche de carreras, como me dice él, y lo llevé un par de veces en el Porsche. ¿Qué te gustaría más, que fuese futbolista o piloto? Hombre, creo que futbolista porque sufriría menos yo. La profesión de piloto, pues también tiene sus inconvenientes y su sufrimiento más que en el fútbol, como yo. Ya más has hablado del exterior, del interior, obviamente, muchísimo espacio este coche, pero súper tecnológico además. Sí, tiene muchísimas funciones, la verdad, aún no he podido probar todo, pruebo lo más básico, como te digo. Hombre, es que pues están aquí un día entero probando todas las cosas que trae el coche. Yo soy de la generación 5 del Golf y es que ya se me queda demasiado. Sobre todo, opriman muchísimo las pantallas, ¿no? Vemos aquí una triple pantalla de multimedia, de información, panel de instrumentos, ¿no? Sí, tema climatizador, otra pues para, también para regular cosas del coche, el modo RS, Bluetooth, etc. Y bueno, aquí tienes también en este panel, sobre todo, pues tema temperaturas, velocidades, marcha, etc. ¿Modo de conducción, qué le pasa a este coche cuando ponemos el modo Sport? Pues cambia, totalmente. Ahora vas normal, no suena, pasa casi desapercibido. Bueno, cuando enchufas el modo RS, pues se abren las válvulas del escape y saca toda su potencia. ¿600 caballos de potencia? Que se dicen pronto. Son muchos. La verdad, nunca anduve en un coche de 600 caballos, sobre todo en mi poder, sí que he probado alguno que otro. ¿A ti te gustan este tipo de carrocerías? Porque yo, por ejemplo, al principio, no era una carrocería que me llamase mucho la atención, las shooting break, estas, las familiares, pero yo ahora no sé si es que me voy haciendo mayor, tú y yo más o menos somos de una misma quinta, no sé si es que me voy haciendo mayor, pero es que me gusta muchísimo. Yo siempre he sido de dos puertas o dos plazas, sobre todo cuando era joven, pero bueno, ahora que soy padre, pues casi todos los... Bueno, ser padre no significa que no seas joven, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, me refiero a que ahora necesitas... Sí, otras necesidades. Otras necesidades, cinco puertas, espacio, habitabilidad y creo que este, pues es el coche perfecto. Yo también tengo el Audi Pulse 7 y al final acabas metiendo de todo en el coche, que si metes tres sillas, que si bicicletas, que si la niña quiere un patinete, patinete, que si un elevador, que si esto, que si el otro, al final vas a la playa y que si sillas, que si palas, empiezas a meter todo y necesitas un buen maletero y como te digo, este coche, aparte de ser espacioso, pues tiene un maletero muy grande. Bueno, al Q7 se lo queda ya definitivamente tu mujer, ¿no? Sí, como te digo, cuando te enamoras de un coche, pues no lo cambias. Mi mujer, desde que llevamos con el Q7, creo que fue en el 2014 que lo compramos nuevo en Bepersa, pues hasta el día de hoy, con ciento y pico mil kilómetros, familia para arriba, familia para abajo y muy contentos, la verdad. Tú todavía eres muy joven, tienes mucha proyección todavía en el fútbol, en el club de tus amores, pero yo no sé si en un futuro lejano te gustaría pasarte a otro deporte como este, que también tiene muchísima pasión, ¿cómo es el mundo del motor? Sí, la verdad que es un mundo que me apasiona mucho, siempre he sido muy fan de los coches, ya sea en circuitos, en rallies, etc. A ver, nunca sabes el día de mañana, sí, es cierto que me encantan, que me gustaría probar, hoy ha sido a circuitos también cuando el fútbol me lo permita y quizás el día de mañana me gustaría probar, sí. Y eres muy buen aficionado, que yo te he visto en algún que otro Rías Baixas, ¿eh? Sí, también. En la Conecta. En los rallies, como te digo, también a ver, los rallies, si es cierto, pues bueno, que son más largos, más peligro, igual el día de mañana no te digo que no, pero a día de hoy me gustaría más probar en una subida, que es un espacio, pues un recorrido más corto para ir cogiendo confianza y quizás el día de mañana probar en un rally, no lo sé. Bueno, tú tienes muchos amigos, carreristas, digámoslo así, ¿no?, últimamente, y bueno, también el club en el que trabajas tiene un patrocinador que está muy vinculado con el mundo de las carreras, eres un buen amigo de Cohete Suárez, ¿no te gustaría o no te ves tú en un futuro haciendo un tándem con él? Buffel, sí, igual de compañero, igual sí, de copiloto, ya te digo yo que no, está muy loco, ya monté algunas veces con él, le dejé probar dos coches míos y la verdad que… Y no le dejas más, ¿no? Solo si tengo que ir al hospital y me tiene que llevar alguien a la ruta, si no, malamente. Pero me imagino que tú sigues las carreras, ¿no? Sí, sí, bastante, sobre todo temas de redes sociales, etcétera, y también por lo que hablo con Cohete sigo bastante, también mis vagares, o sea, sigo bastante los pilotos que hay, bueno, me gusta bastante, como te digo, y cuando puedo ir a ver, por ejemplo, el Rías o alguna subida, como tengo ido a la de Pontevedra, por ejemplo, con la de la Fraga que hubo mañana, hace unos años atrás, pues bueno, me gusta bastante ver los coches, las monturas, etcétera, etcétera. Pero obviamente yo entiendo que vas a barrer para casa, para tu amigo, ¿no? ¿Cómo ves un poco el panorama? No sé, ¿quién te gusta a ti? Pepe López, además de Cohete, Frenyarena, no sé si los conoces. Sí, 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 los conoce, el que más sigo, por supuesto, es a Cohete y Deseo que gané, también Iván Ares, porque lleva muchos años, y también, pues bueno, creo que es un grandísimo piloto, como dices tú, también está Frenyarena, que es un piloto joven, bueno, no sé la edad exacta, pero creo que es un piloto que ha... Sí, sí, es joven, si lo comparamos con nosotros es joven. Sí, que salió hace poco a la palestra, por decirlo, de alguna forma, y bueno, creo que es un piloto muy bueno, y que pone las cosas muy difíciles, pues también está Pepe López, que fue campeón hace dos años, creo recordar, y bueno, el año pasado que ganó Cohete y Suárez. Tú tienes referentes deportivos un poco que le ha pasado lo mismo, yo me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Óscar Pereiro, Óscar Pereiro ciclista, ganador del Tour, fue compañero de equipo de Cohete y Suárez en ACSM. Anticanizaris con un Swift, creo que fuera en la Copa hace unos años atrás, y bueno... Sí, con el equipo oficial Suzuki. Son también amantes del motor, aparte de su profesión, y bueno, yo como ellos también me gustaría probar en un futuro. Bueno, Yago, ha llegado el momento de que le demos un poquito de alegría a esos 600 caballos, obviamente estamos en un circuito cerrado, todas las medidas de seguridad, mucha cabeza, yo voy segura contigo, que sé que eres un tío con la cabeza fría, y nada, y ahora me cuentas tus sensaciones. La verdad, como te dije, es un pisotón aquí, salen los 600 caballos a relucir, como te decía, es un coche muy estable, muy ancho, sobre todo el ancho de vías, y bueno, eso lo hace sentir que vas pegado a la carretera. Y además algo muy interesante, que pone aquí, que es cuatro, eso es tracción a las cuatro ruedas, y que el coche ni se mueve con la tecnología de Audi, ¿no? Sí, tiran las cuatro ruedas, hace que si falla una rueda, esté las otras tres pendientes, y te ayude sobre todo, pues bueno, cuando pierde tracción están las otras tres, mucho más estable, y que no se te vaya nada, ni un ápice. Madre mía, esto tira, ¿eh? Tú eres purista, te gusta cambiar a ti con las levas, ¿eh? Sí, me gusta más, porque el otro no sé en qué marcha va, ¿sabes? Y ahora vas a estar todo el día con este, claro, ¿no? Sí, ahora, mientras no lo vendo, porque antes me dejaron un RSQ3, y andaba la mujer contentísima, me metía hasta los tres niños en él. Y Yago, tú también has estado siempre muy, aunque te gustan los coches, muy relacionado con las motos, ¿no? Sí, siempre me han gustado muchísimo, sobre todo, siempre seguía el mundo del motor, no solo de los coches, sino también de las motos, y tenía a mi amigo Dani Rivas, y bueno, siempre he seguido muchísimo el motociclismo, aparte de que me encantaba, también puse, hacía mucho seguimiento gracias a él. En julio, se vuelvan a cumplir años de su, bueno, desde que nos dejó, me imagino que fue muy duro para ti, al igual que lo fue para todos los que lo conocíamos, ¿no? Y teníamos una relación especial con él. Sí, fue un momento duro, aparte, recuerdo que lo habían enterrado el día de mi cumpleaños, y yo estaba en Alemania de pretemporada, había sido la temporada que volvía al Celta, primera temporada, después de haber estado en Sevilla y no poder estar aquí, pues bueno, fue un poco duro y difícil. Dani era un espectáculo de tío. Sí, de tío, de piloto, y bueno, ya como amigo, siempre sonriente, siempre feliz, y bueno, creo que era una muy buena persona para tener cerca. Bueno, Willy está ahí peleando con su copa Dani Rivas, que mima mucho a los niños y demás, pero, jo, va, qué difícil, ¿no?, también todo lo que está haciendo. Sí, es muy duro, hay que ponerse en el lugar de él, como decía mi padre, lo peor que te puede pasar en la vida es tener que enterrar a un hijo, y bueno, sobre todo la valentía que tiene Willy, esa entereza siempre saber estar y luego sacar adelante, pues, una copa en memoria de tu hijo, también hay que tener muchos huevos hablando mal. Y el tío sigue ahí, y está tu Adán y Rivas, y todo el mundo pasa por Moaña, Aleix Espargaró, Paul, todos están ahí siempre. Sí, aparte, pues bueno, creo que no había mejor sitio para colocar esa estatua, que era donde quedábamos siempre los amigos, en el bar, al lado de donde estábamos siempre reunidos, y bueno, como bien dices, vinieron... Pidí el nombre, que ya es mundialmente conocido. Sí, el frappe, siempre quedamos todos allí a tomar el café, unas copas o lo que fuera, y bueno, creo que era el era y es, bueno, el sitio de encuentro, y más ahora que está la estatua de Dani, pues bueno, vinieron en su momento, pues, reconocidos pilotos a Moaña. Oye, ¿qué tiene Moaña que da tantos deportistas tan buenos? Pues bueno, la verdad que no sabría decirte, sí que se vive muy bien y se come espectacular, eso seguro. Bueno, ¿y cómo te lleva a ser esto de ser probador de CD-RAS? Pues la verdad que muy contento, un lujo, y a ver si podemos probar más coches en el futuro. Sí, hombre, sí. Aunque bueno, primero déjame disfrutar este bien. Bueno, que sepas que tienes un duro competidor en casa, ¿eh? Bryce Méndez también ha probado coches con CD-RAS. Sí, pero seguro que no tan bonitos como este. Bueno, Yago, un espectáculo de coche, ¿eh? La verdad que es un lujazo poder disfrutar de este vehículo, sí. Mil millones de gracias por atendernos, por atender a CD-RAS, por cedernos tu coche también y hacer esta prueba, y además haciéndolo aquí con este maravilloso paisaje, que es el paisaje de tu ciudad, de tu querida Vigo. Nada, gracias a vosotros y espero volver a veros en CD-RAS. Tienes un pique pendiente con Bryce. Lo echaremos pronto.